Se esperaba mucho ver qué posicionamiento iba a tomar Marcelo Ebrard ayer y finalmente sucedió, se reunió con más de 760 personas afines a su movimiento entre legisladores de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México. En conferencia de prensa confirmó que impugnó el proceso de Morena ante la Comisión de Honestidad y Justicia del partido. Ebrard anunció que el lunes va a iniciar un recorrido por el país para encontrarse con todas las personas que en su momento lo apoyaron. Y dijo que a partir del 18 de septiembre, ya casi la siguiente semana, va a formalizar su movimiento político nacional llamado Movimiento Progresista. Ebrard lanzó un ultimátum a Morena. Se trata de ahorita, después del resultado, no es un arrebato, es una sistematización de todo lo que observamos. Concluyo diciendo, presentamos esta impugnación y va a depender la respuesta que tenga Morena el curso de acción que nosotros vamos a seguir. El de la voz, considera que si esas diferentes circunstancias que se dieron, incidencias en el proceso, se quedan igual, pues yo ya no tendría interés en estar en Morena.